El tema del día está relacionado con el Banco Tierra del Fuego y el gran desempeño, el balance del año 2022, destacando la economía local, el fomento de esta economía de la provincia de Tierra del Fuego que ha movilizado más de 26.000 millones de pesos para fomentar la economía provincial. Este es el resultado de la colocación de asistencias crediticias a empresas, a individuos y consumos con la tarjeta Fueguina. El Banco Tierra del Fuego ha realizado préstamos por más de 6.600 millones de pesos a empresas, a individuos en el 2022, consolidando así su rol de promover las inversiones y el consumo en la provincia de Tierra del Fuego. Este nivel de otorgamiento de crédito significa un incremento del 98% con respecto al año 2021 y en ambos segmentos se otorgan tasas muy por debajo de la inflación imperante y mucho más aún que el resto de los bancos. Estaremos desarrollando este y otros temas relacionados también con esta entidad crediticia de la provincia de Tierra del Fuego, tema que también estaremos dialogando con nuestro columnista de Economía. Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de TVP Noticias a través de la televisión pública Fueguina, como es habitual. Viene el veranito más potente aquí a la provincia de Tierra del Fuego, parece porque hay buenas noticias en cuanto al ascenso de la temperatura. Y hoy parece que ya comenzamos con buenas temperaturas en la capital de la provincia. Te cuento cómo está nuestra cámara de exteriores al momento. Con la temperatura, bueno, va a ir en ascenso. Hoy llegaría a los 20 grados, ¿será verdad? Posiblemente. Río Grande, 15 grados, 2 décimas, la actual temperatura. Toluín, 16 grados. Ushuaia, 19 grados. Malvinas, 15 grados, 6 décimas. Antártida, 1 grado, 2 décimas bajo cero. Temperaturas que están destacadas en esta ola de calor patagónica que se está desarrollando en todo el país. Bueno, Neuquén, por ejemplo, te doy un ejemplo. Temperaturas de 35 grados, tanto la provincia de Chubut, muchísimas provincias patagónicas que están con temperaturas realmente muy altas, muy en ascenso, teniendo en cuenta el verano y teniendo en cuenta también las temperaturas habituales que suelen transitar por estos lugares del sur del país. Así que nosotros también nos comunicamos a través de las redes sociales, te comunicas con nosotros a través de nuestra página web, ahí las estamos viendo, tbppublicatdf.ar, también tbpfoyina en nuestro Facebook, arroba tbpf noticias, nuestro Instagram, Televisión Pública Foyina, nuestro canal de YouTube para que puedas ver todo el contenido de la Televisión Pública Foyina, incluido también todas las noticias. Dicho esto, y con una temperatura realmente de verano, ¿explotó el verano en la provincia de Tierra del Fuego? Seguramente que sí. Vamos a contarte los principales títulos de la jornada. El desarrollo de la información tiene que ver con una buena noticia, etapa final de la ampliación del muelle, del puerto comercial de la ciudad de Ushuaia, bueno, destacando lo más importante, también asalto y privación de la libertad, un hecho delictivo que estaremos desarrollando en esta primera edición. También hablamos de obras, asfalto en la bajada del lago, el lago precisamente que está relacionado con Tolguinista Comuna, las cabañas Cami, obras que se están realizando para mejorar el turismo. Momento de comenzar con la información, uno de los temas del día tiene que ver con una modalidad delictiva, nueva modalidad delictiva en Ushuaia lamentablemente, y nuestro móvil de exteriores nos va a informar acerca de lo que está ocurriendo. Allí en la estación policial, Adrián Fiorito está presente, buenos días. Una nueva modalidad delictiva que tiene que ver precisamente con una estafa que se ha realizado, la estafa y también la modalidad delictiva de robo. Vamos a estar desarrollando eso en minutos nada más con nuestro móvil de exteriores. Vamos a iniciar con la información y está relacionada precisamente... Ahí estamos. Con la ampliación del muelle, una noticia realmente muy importante que desarrollábamos también en los títulos, tiene que ver con también la temporada de cruceros, cómo se ha ampliado y estas obras que ya están llegando casi a su etapa final. De lo hagamos con el presidente de la Dirección Provincial de Puertos y nos cuenta no solamente el balance positivo que ha tenido esta nueva temporada de cruceros, sino también esta obra que se está desarrollando ya muy pronta a terminar. Una obra tan anhelada realmente para esta Dirección Provincial y creo que para la provincia mismo, por lo que representa. Por cierto, ya con el Dolphin de Marre terminado, simplemente falta la carpeta de rodamiento y después colocar la defensa y las vitas. La verdad que para nosotros es un orgullo por lo bien que ha trabajado la... Orgullo y satisfacción. Por lo bien que ha trabajado la empresa y que esta obra nos va a aportar una cantidad importante de metros cuadrados de superficie logística en el muelle. Y lo que está pasando a los costados del muelle, esta postal que tenemos todos los días, era medianamente lo que nos habían anunciado en las diferentes ferias que fuimos promoviendo, no solo a la provincia Tierra del Fuego, sino como Soa y la Puerta de Entrada de la Antártida, y por supuesto que el puerto es parte de esa puerta, se está dando realmente una cantidad impresionante de cruceros. Como vos ves hoy, tenemos carga, tenemos cruceros. En estos días vamos a tener también cruceros en Rada por la cantidad que va a haber. Pero bueno, la verdad que está dando fruto el trabajo realizado durante muchos meses del sector público y del sector privado, y una vez más demuestra que trabajando en conjunto las cosas funcionan y funcionan bien. Una satisfacción y frutos que se siguen logrando porque en los próximos días están cerca de arriba cuatro grandes cruceros, alrededor de casi 18.000 turistas paseando la ciudad. Sí, sí, tenemos como bien decías vos, se han dado esos picos durante toda esta temporada de días de que realmente la conjunción de muchos cruceros, cruceros bioceánicos antárticos en la ciudad. Y bueno, la verdad es que nos pone más que contentos y felices, primero por seguir dando esta postal de que en pandemia la habíamos perdido. Si bien nosotros el año pasado sí tuvimos temporada, fue el único puerto de Sudamérica que lo tuvo, este año la verdad que es maravilloso ver la ciudad y el puerto en estas condiciones. Nueva modalidad delictiva, lamentablemente en la ciudad de Ushuaia. Nuestro móvil de exteriores va a ampliar la información. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy buenos días, y tal cual como lo mencionabas, ¿no? Una nueva modalidad delictiva, ¿por qué? Porque resulta ser que este último fin de semana ocurrió un hecho aquí en la capital cuina que da cuenta del asalto, ¿sí? Con golpes y demás a un señor, a un hombre aquí de la capital. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, aparentemente este señor, aparentemente de profesión, este odontólogo se habría comunicado a través de una red social con una joven. Bueno, habían concertado una cita, atención, porque digamos que no fue este fin de semana que tuvieron recién la comunicación, sino que esto ya viene ocurriendo desde hace varios meses, es decir, que tenían ya una relación previa, este señor la conocía a esta joven. Bueno, resulta ser que en este último fin de semana volvieron a concertar una cita, esta joven se apersonó en el domicilio de este señor. Una vez que ingresó, aparentemente, una vez que ingresó, aparentemente, ella le habría dicho que se había olvidado su teléfono celular, salió de allí, automáticamente regresó, pero no lo hizo sola. ¿Qué es lo que pasó de ahí en adelante nosotros, si te parece? Solo vamos a preguntar al comisario de la Comisaría Primera, David Córdoba, a quien ya lo tenemos aquí, le agradecemos por supuesto la diferencia de atendernos. ¿Qué tal, cómo le va, comisario? Bueno, yo venía relatando este hecho, ¿no? Esta joven, este señor de aquí, de la capital Foguina, que se pone en contacto a través de redes sociales, no es la primera vez, digamos, ya se conocían previamente, pero ocurrió algo distinto en esta oportunidad. Yo te comento, el pasado 6 de febrero del corriente de años hizo presente en la Comisaría Primera, alrededor de las 6.30 horas de la tarde, a las 6.30 pm, una persona de exceso masculino con intenciones de erradicar una denuncia por robo y privación legítima de la libertad. Respecto a los detalles de la denuncia, solamente puedo mirar algunos datos porque todavía está en la investigación. Sí, sobre los detalles de esa denuncia, el señor este dio el detalle de que el día de la fecha, no, el 6 de febrero, sería alrededor de las 7.30 horas, se hizo presente en su domicilio una muchacha con la cual había arreglado una cita. Esta muchacha se hizo presente en su domicilio y cuando salió, salió de la casa, dijo que se había abierto el celular y que ya venía. Cuando vino de vuelta, como vos lo comentaste, se hizo presente con dos masculinos. Esos dos masculinos que hablaron con el señor, lo amedrentaron, lo agredieron y mediante amenaza de cuchillo le sustrajeron la suma de pesos de 25.000, un celular y la revisó en el departamento para ver si podían obtener más bien. ¿Lo golpearon? Fue herido físicamente. ¿Alejandra? Consultarle al comisario y saludarlo primero que nada. ¿Esta modalidad delictiva ya se había registrado en otra oportunidad o es la primera vez que ocurre en Ushuaia? ¿Aca en Ushuaia es la primera vez que ocurre? ¿Ale? Sí, igual destacar esto, pensé que ibas a continuar con el relato, pero también destacar esto, la prevención y lo que tiene que ver con, obviamente, el conocimiento. Mucha gente hoy elige a través de las redes sociales conocer a una persona, tanto para relacionarse sentimentalmente, y teniendo en cuenta esto, ¿hay algún tipo de prevención que se tenga que tener en cuenta, que el ciudadano tenga que tener en cuenta contrayendo este tipo de vínculos que lamentablemente determinan en un acto delictivo? Sí, si se hacen citas por Facebook, se recomienda que conozca bien a la persona para llevarla a la casa. Si bien este señor ya la conocía, a la mujer por eso no sería un caso de viuda negra, si no vas a preguntar, ya la conocía, ya se había encontrado varias veces, no la conocía bien, no era una amistad profunda con la que tenía con la muchacha. Me imagino que este señor, más que sorprendido por la situación, porque es alguien con alguien que ya se había visto en varias oportunidades, y que de repente toma esta actitud de aparecerse con dos hombres y amenazarlo, porque por allí también intercindieron en algunas fuentes que le habrían dicho que lo iban a escrachar, por así decirlo, a través de las redes sociales, como que era una persona que tenía relaciones con menores. La amenaza principal, cuando la amenazaron fue, mirá, te vamos a escrachar que tenés relaciones sexuales con menores. Siendo que, bueno, esta muchacha no sé qué relación tenía, pero sí era la amistad, y no sé si no se puede decir, o no se sabe si él tenía relaciones sexuales con esta muchacha. Así que él en ese momento se vio sorprendido, evidentemente, porque lo amenazaron, y él dijo no, nada que ver, y por eso fue meditado con cuchillo. ¿Es cierto que quedó encerrado en su departamento? ¿Esta gente cuando se retiró, luego de haberle robado, ¿lo encerraron, se llevó en la llave? Sí, fue encerrado en su departamento, y posteriormente, luego de cuatro horas y media, se pudo liberar con ayuda de un vecino, y se hizo presente en la comisaría, arreglar la denuncia. Bueno, la verdad es que son casos que uno no se espera, ¿no?, tener aquí en la capital fueína, uno los ve por televisión, tal vez lo que pasa en el centro del país. ¿Sí, Alejandra? Sí, consultarle al comisario esta modalidad. Nosotros por ahí teníamos la duda. ¿Cuándo se considera el caso que es una viuda negra la que ha intervenido, bueno, esta modalidad de estafa también y robo, de delincuencia? ¿Cuándo se considera un caso de viuda negra? No, el caso de viuda negra se considera cuando se concierta una cita en Facebook, primera cita, y cuando se está en la cita la persona es drogada y posteriormente asaltada, ¿no? Claro, claro. No es el caso este. Que ahí está la diferencia justamente, Ale, de lo que comentaba el comisario hace un ratito, ¿no?, porque estas personas ya se conocían previamente, punto uno, si bien se habían conocido, o habían concertado citas a través de redes sociales, ya tenían, digamos, ya se sabían quiénes eran, tal vez, como dijo el comisario, no tenía toda la información este hombre de quién se trataba esta joven, pero bueno, ya habían tenido un par de encuentros. En segundo término, no fue drogado, no utilizaron ninguna sustancia para dormirlo y demás, pero sí lo que llamó mucho la atención en esta oportunidad es la modalidad, esta joven que sale diciendo que se había olvidado un teléfono celular y regresa acompañada, como que ya tenía todo previamente armado, ¿no? Sí, aparentemente sí, tenía todo previamente armado, donde estos dos masculinos rompen con ella y primero lo amenazan, es lo que van a decir, y posteriormente lo amedrentan con cuchillos para sacarle el dinero y el celular. ¿Este forcejeo se da porque este hombre no quería entregar dinero primero? En primera instancia, sí es natural que el ser humano se resista, ¿no? Y posteriormente, bueno, tuvo que ser porque fue amedrentado con cuchillos. ¿Cómo sigue la causa, comisario? La causa todavía está en investigación, ¿sí? Si bien en horas de la madrugada del mismo día, a pocas horas se realizaron dos allanamientos en el marco de la causa, los cuales dieron positivo, todavía está en investigación porque se está haciendo un análisis de cámara de toda la zona, de la posible ruta de escape y demás. Cuando usted habla de allanamiento, se habla que hicieron un allanamiento en domicilios de estos masculinos y se pudo identificar también a la joven. La joven fue la primera identificada, de la cual no se puede arreglar la identidad, porque es secretario de sumario, y los dos masculinos también. ¿Qué condiciones se encuentran estas personas ahora? ¿Están libres? ¿Están incomunicadas? ¿Están presas? Las personas en este momento se encuentran en libertad. Si bien posteriormente luego finalizaron el orden de allanamiento y requerido personal y todas las medidas judiciales, se lo notificó de derecho y garantía, y sobre esas pesa una orden de restricción, como sería la provincia y de no acercarse a este masculino, están en libertad. Comisario, muchas gracias. Bien. También te puedo agregar algo más. Sí, claro. Bien. Te agrego que en el momento, al momento, ¿no?, cuando se estaba investigando para llegar a este femenino, y al momento que fue demorada en la vía pública, porque eso fue lo primero que se hizo, se demoró a este femenino en la vía pública, la misma se resistió y arregló a personal policial, ¿sí? Y fue aprehendida, primero en el marco de las fragancias, la ley 792, y posteriormente, bueno, se hicieron las medidas practicadas por el sumario 081, que es el de privación de víctimas de libertad de robo. Comisario, una vez dicho esto, ¿estas personas tienen antecedentes? Sí, son conocidas en el ámbito policial. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Ale, ahí estamos, ¿eh? Con el comisario, entonces, David del Córdoba, comentándonos aquí desde la comisaría primera todo lo que ha ocurrido, entonces, con este caso que llamó poderosamente la atención aquí en la capital fueína. Muchísimas gracias por la información, Adri. Muchísimas gracias. Muy completo. Momento de continuar el desarrollo de la información del ámbito en la provincia de Tierra del Fuego, y una visita realmente muy esperada, no solamente por la sociedad en su conjunto, sino para aquellos que quieren disfrutar de excelentes voces, voces que están unidas al coro Gracias, este coro de jóvenes internacionales que hacen una labor humanitaria en todo el mundo, en muchas catástrofes, en guerras, han cantado, tienen un voluntariado. Es una labor realmente importante que realizan, y desde ya vamos a compartir la palabra del pastor Ocllo Par. Él estuvo con nosotros dialogando, no solamente de la conformación de este coro internacional de jóvenes, sino también la labor que cumple en cuanto al cambio de mentalidad a través de la fe. consultarle cómo se ha conformado este coro internacional. Primeramente, para mí es un honor estar enfrente del público de la televisión pública afuerina. Trabajando por los jóvenes, nos dimos cuenta que los jóvenes tienen mucho sufrimiento. Yo vi que los jóvenes sufren al estar bajo los padrastros, madrastras, y pensé en qué los puedo ayudar, conversando, guiando para la vida de creencia, y entonces para que ellos puedan escuchar la mejor música, establecimos el coro. Y nosotros no sabíamos, ni siquiera no imaginamos, que podía ser el mejor coro del mundo. Y envié a los jóvenes para que puedan estudiar en el Conservatorio San Petersburgo, que se encuentra en Rusia. De verdad, aprendieron muy bien y cantan muy bien. En el concurso internacional de Cheyu ganaron el primer premio. En el año 2011, participaron en el concurso internacional de Pusan, ganaron el primer premio. En el 2014, participaron en el concurso Oliva del Garda de Italia, ganaron el primer premio. Y en el año 2015, ganaron el primer premio en el concurso de Mark Odoroff de Alemania. Nunca ellos quedaron en el segundo lugar. Bueno, también un mensaje para la comunidad fueguina, para los jóvenes. Yo fui a Los Ángeles. La hermana mayor de la pastora, a quien yo conozco, vino a visitarme. Pastor, ayúdeme con mi hijo. Él se droga. Entonces yo le propuse, ¿me puedo llevar a su hijo a Corea? Por supuesto que sí, lléveselo, Pastor. Y así me lo llevé a Corea. De verdad, sucedieron muchas cosas que yo no me podía imaginar. Pero este joven, de a poquito, empezó a cambiar su corazón. Un día vino su padre a visitarlo. Papá, yo tengo pantalones que están todos rotos, pero ya no los necesito. Papá, usted debe de creer en Dios. Entonces será feliz. Su padre llorando me dijo, Pastor, mi hijo ha cambiado. Ahora innumerable número de jóvenes están haciendo su voluntariado en diferentes países y al ver el cambio de ellos, nosotros estamos muy felices. ¿Cuántos jóvenes tiene el coro y qué repertorio van a interpretar? Tiene tantos repertorios que no sé cuáles son las que van a presentar el día de hoy. Y los integrantes son 200. Y esta vez vinieron aquí 30 integrantes del coro. Cantan muy bien. Realmente expreso una vez más mis agradecimientos. Ahora es un coro internacional que el coro que permite felicidad a los jóvenes y también para aquellos que están condenados por el pecado a través de la canción le permite la felicidad para que ellos puedan vivir con la esperanza. La mayoría de los integrantes son de 20 para arriba. Los integrantes de la orquesta ya sea en otros países tienen más de 50 años. y la mayoría de los integrantes del coro son de 20 a 30 edad. Es un coro que puede durar muchísimo tiempo por la edad que ellos tienen. Y la música de ellos nos hace muy felices y todos los integrantes del coro son personas que creen en Dios y sirven al Señor. Y ellos van a cantar toda su vida para el Señor. Y cuando cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti cuando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí y no existe nadie que pueda alejarme entre lo que yo siento por ti Estas increíbles voces vas a poder escucharlas en vivo a través de la televisión pública fue bien esta transmisión que van a estar realizando a partir de las 19 horas recordemos y si querés verlo en el lugar podés ir al Cochocho Vargas también y disfrutar de este increíble concierto que se llama No llores por mí, Argentina coro, gracias. Dicho esto continuamos con más información vamos a pasar al segmento denominado Noticias en Uno Hablamos de Argentina Massa pidió que el presidente defina en el corto plazo si va a ser candidato Pasamos a Reino Unido Zelensky llega al Reino Unido donde será recibido por Kiri Sunak y el rey Carlos III Argentina por primera vez Córdoba exportó carne kosher a Israel Cambiamos la información nos vamos a Turquía Terremoto lo que está sucediendo en Turquía y Siria una ola de solidaridad internacional debido a las causas de muertes de esta catástrofe Argentina el gobierno define el aumento de las jubilaciones de marzo por último vamos a Chile la justicia de Chile aprobó el pedido de extradición de Facundo con Escuala momento de compartir una recomendación para todos ustedes que tiene que ver con Agencia de Cambio Júpiter única agencia en la ciudad de Ushuaia que te provee todo tipo de moneda extranjera la dirección Rivadavia 176 horario de atención de lunes a sábados de 10 a 18 horas no te olvides Agencia de Cambio Júpiter pausa y ya volve Agencia de Cambio Júpiter Presentamos el segmento de Economía y por supuesto con esta presentación hacemos el speech y vamos a presentar a Claudio Pardo que está con nosotros Muy bien Claudio, bienvenido nuevamente Hoy tenemos buenas noticias para esta columna de Economía relacionada con nuestro banco el Banco de la Provincia Banco de la Provincia de Tierra del Fuego un banco que siempre procura estar cerca de la comunidad de tratar de agilizar los trámites que antes eran mucho más burocráticos y bueno, que en esta oportunidad podemos contar con datos muy fuertes del banco en lo que tenga que ver en lo que fue el consumo en el año 2022 con el tema de la tarjeta Fueguina que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la actividad comercial también del sector privado y por el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego algunos datos que te voy a pasar ahora vamos a ir también a una nota con el director Juan Duarte que siempre gentilmente está a disposición con toda la información para podernos suministrar al noticiero y en particular a Simple y Claro así que le quiero agradecer a Juan siempre ese apoyo el año pasado Sí, datos los datos que son preliminares y que se tiene en cuenta toda la inversión y la colocación que ha hecho el banco con respecto a la inversión a préstamos personales préstamos también a entidades a emprendedores o a pymes también es muy importante destacarlo Sí, obviamente no solamente el consumo sino que lo que tiene que ver las herramientas que ha facilitado porque no dejemos de recordar que venimos de una pandemia donde realmente hubo muchísimas actividades y también la gente que trabajaba bajo relación de dependencia que se había quedado sin trabajo que después volvió a trabajar tenían deudas encima que tenían que costear y tenían que tratar de salir rápidamente de esas deudas hoy todavía tenemos una sociedad con un gran porcentaje de endeudamiento y los gastos hoy son muy altos porque la inflación todavía no se puede controlar y evidentemente todo va de la mano y lamentablemente cuesta mucho hoy cuando genera una deuda sobre todo en las tarjetas de crédito en los préstamos atrasar si no poder pagar eso porque los intereses son realmente muy altos Las cuotas sin interés el programa Ahora 10 estas 6, 10 y 12 cuotas sin interés bueno, han sido realmente algo fundamental no solamente para todos los tipos de programas de consumo sino también la gente porque esto de alguna forma ayuda a paliar un poquito lo que es la financiación si se quiere de productos que realmente cuesta muchísimo el comprar Sí, es verdad Alejandro mira, vamos a ir a algunos datos rápidos para que vos tengas una idea el año pasado en el 2022 la tarjeta Fueguina tuvo consumo por 195 mil millones de pesos 12.300 millones de pesos se realizaron en cuotas sin interés esto es importantísimo para el consumo de toda la sociedad Fueguina tuvo un crecimiento interanual del 114% la provincia en este momento tiene activo por intermedio del Banco Provincia de Tierra del Fuego 52 mil plásticos 52 mil Exactamente y el año pasado el año pasado se activaron casi 5 mil plásticos y esto como decís vos es una herramienta más que cuenta hoy por hoy toda la sociedad porque esto excede a lo que tiene que ver la administración pública que es el banco oficial digamos donde se vuelcan todos los trabajadores del Estado sino también aquellos empresarios comerciantes trabajadores de otras actividades que van en búsqueda de esa tarjeta para poder utilizar estos beneficios que como te decía al principio hay un aporte muy grande de parte del banco y también del sector privado Claro también destacar que esta entidad bancaria hablamos del Banco Tierra del Fuego ha tenido una premisión a nivel internacional teniendo en cuenta no solamente lo que estamos hablando que son las inversiones o la colocación de dinero en distintos sectores de la provincia para fomentar la economía sino también lo que tiene que ver con las plataformas la plataforma digital y el acceso que tiene todo usuario que se va modificando y se va ayornando Yo creo que la pandemia ha hecho que todos estos sistemas informáticos y electrónicos en todas las actividades se hayan ido ayornando como decías vos bien y han tenido mayor fluidez para poder realizar los trámites hoy no vemos las grandes colas que había en los bancos antes donde uno tenía que ir a perder horas sino que hay muchísimo casi te diría el 99% de los trámites que uno no puede llevar adelante por intermedio de los elementos electrónicos Bien si te parece Claudio vamos a compartir la nota que realizamos a Juan Duarte director del Banco Tierra del Fuego hablando precisamente de estos números y de la posibilidad también que brinda esta entidad bancaria para fomentar la economía de la provincia Como dato principal nos parece importante comunicar que en el 2022 el banco colocó en distintas líneas de préstamos y de asistencia financiera más de 26 mil millones de pesos este es un número muy importante que representa un crecimiento versus el 2021 del 98% es decir duplicamos la colocación de asistencia con un nivel de inflación un poquito por debajo de lo que nosotros hemos colocado la inflación cerró casi en 95 y nosotros en 98 así que es un gran logro no solo igualar la inflación sino superarlo en algunos datos Como dato importante Alejandra te puedo decir que esos 26 mil millones 2 mil 100 millones o algo un número parecido a eso no más de 2 mil 200 millones se han colocado en el sector productivo a empresas del sector productivo con tasas promedio del 39% esto nos parece un dato muy importante otra vez comparado con la inflación es un número estamos muy contentos son muchas reuniones y muchas gestiones que lo han contenido con entidades nacionales para lograr este nivel de subsidio y hoy colocar más de 2 mil 100 millones en el sector productivo de la provincia a tasas promedio del 39% con una inflación de casi del 100 es realmente muy importante hemos tenido también colocaciones en los que es préstamos de individuos por más de 6 mil millones de pesos y como dato también fuerte se cree de la gestión 2022 para resaltar es lo que sigue siendo el programa ahora 10 con la tarjeta Fodina el consumo que se alcanzó en el 2022 superó los 19 mil millones de pesos de estos 12 mil millones de estos 19 se financiaron en cuotas sin interés con más de 500 comercios que tenemos cuotas en cuotas y cuotas sin interés la verdad que desde 12 mil se hicieron en cuotas venimos creciendo mes a mes en la cantidad de comercios de comerciantes fobinos que se quieren sumar esto habla de que el programa tiene un nivel de madurez muy importante el comercio hace un esfuerzo ellos ponen un descuento y el banco también hace un esfuerzo muy grande en financiar las 10 cuotas sin interés así que en ese sentido estamos contentos hemos volcado a la economía de la provincia más de 26 mil millones de pesos que es un número muy importante que esto se logra con una continuidad de buenas gestiones y buenas políticas que ha tenido el banco y sin duda con un nivel de seriedad y de profesionalismo de los empleados del banco que hacen que en un contexto tan adverso en lo económico podamos tener estos resultados realmente fue bastante claro Juan agradeciéndole como siempre toda la información que nos brinda y hablaba de 2.100 millones en producción en la provincia destinado al apoyo de aquellas pymes o pequeñas y medianas empresas que quieren encarar un proyecto que tienen que modificar una estructura que ya vienen llevando adelante y evidentemente las tasas que él mencionaba son únicas no hay en otros lugares realmente tasas tan competitivas por debajo de la inflación lo cual posiciona a aquel que ha tomado el préstamo en una situación bastante holgada como para poder llevar adelante ese compromiso y pagarlo y también llamativo lo de la tarjeta fueguina que dábamos los datos al principio porque estamos hablando de 52.000 plásticos en toda la provincia quiere decir que mucha gente utiliza y como cerraba recién el comentario Juan con un gran esfuerzo por el sector privado poniendo su grano de arena y lo mismo haciendo desde el banco para que esa fusión entre el sector público y privado pueda seguir teniendo la sinergia necesaria como para poder por lo menos ir llevando adelante esta crisis que la seguimos teniendo pero que bueno se busca como siempre las alternativas o las mejores formas de poder sobrellevar esta situación hasta que podamos realmente volver a crecer y creo que tenemos las herramientas las condiciones necesarias en el país como para poder hacer un giro importante en lo que tenga que ver en lo económico y parar con esta inflación que realmente lo único que hace es muy especulativa y perjudica al sector que menos tienen que es el sector trabajador el sector de las pequeñas y medianas empresas así que ojalá que esto se pueda ir solucionando y como decíamos recién algo de buenas noticias porque evidentemente el banco sigue siendo una herramienta para la provincia sumamente importante bueno te esperamos el próximo miércoles si el próximo miércoles vamos a hablar seguramente ya de los datos de inflación que te digo viene muy alto lamentablemente para el mes de enero seguimos teniendo una inflación muy elevada vamos a tener ya los datos oficiales de lo que va a ser enero y vamos a estar hablando acá y desmenuzando un poquito que es lo que se proyecta porque evidentemente ya los números no fueron los que se esperaban en el 2022 con una inflación por encima del 94% vamos a ver qué nos espera para este año 2023 muchísimas gracias gracias a vos continuamos con el desarrollo de la información obras que tienen que ver con Tolwin con la bajada del lago bueno este tradicional sector conocido de las cabañas Cami un asfaltado que realmente era muy esperado no solamente por los vecinos de esta ciudad sino también por el sector turístico dialogamos en primer lugar con la ministra de obras y servicios públicos de la provincia Gabriela Castilla realmente un momento de mucha alegría haber podido reactivar la obra y estar hoy en esta instancia de asfaltar los primeros 500 metros de ruta digamos luego de esta reactivación una obra que va a continuar tenemos que ganarle al tiempo en esta temporada para poder llegar a la instancia de trabajo en el puente claramente y unir digamos con la otra parte del otro tramo de asfalto que quedó de la temporada pasada la verdad es que es una alegría importante porque verdaderamente esta obra que fue un compromiso para los vecinos de la ciudad del corazón de la isla en este corredor turístico que también se instala en la cabecera del lago Fañano verdaderamente avanzar en la conectividad es un eslabón importante así que un momento de alegría para compartir con los vecinos de Tolwin verdaderamente hemos venido tratando de arreglar situaciones administrativas que teníamos con Vialidad Nacional por eso hoy hemos podido cerrar esa etapa de cuestiones administrativas para poder reactivar la obra realmente un gran esfuerzo puesto atrás de poder solucionar los problemas para que verdaderamente este compromiso que teníamos con los vecinos de Tolwin y de la provincia hoy podemos decir que es una realidad del avance estamos haciendo la parte más linda que es la de poner asfalto pero ya arrancamos hace unos días con los movimientos del suelo y demás pero bueno la verdad que es feliz porque vamos a salir de la parte más compleja que es esta que está urbanizada digo más compleja en el sentido de que molestamos más a los vecinos de alguna forma no más allá de que le estamos faltando a la calle pero ciertamente se genera mayor impacto de manera tal que bueno felices con eso porque hoy vamos a salir de estos 500 metros que son complejos como te decía después de eso ya la empresa se va a empezar a mover equipos y a trasladarse a la zona del puente del río turbio y de ahí se va a arrancar para acá así que aspiramos a que en la temporada quede terminada toda la costa del lago hasta la zona de Cabañas Camis por ahí y seguramente nos va a quedar para la temporada que viene algún pedacito acá entre medio lo que es la bajada del gobernador y eso pero bueno felices porque estamos de nuevo en marcha recomendación para todos ustedes que tiene que ver con renovar tu hogar con nuevos muebles porque está buenísimo hacerlo te doy una recomendación Monaco Muebles tiene dos direcciones en la provincia Ushuaia Godoy 131 Río Grande Espora 535 Monaco Muebles es tu lugar para renovar tu hogar con muebles distintos una decoración diferente y por supuesto te invito a pasear a Shopping Paseo del Fuego y tengo una recomendación para darte también porque este verano seguimos festejando en Paseo del Fuego revivir la vuelta olímpica de la selección con esta super promo con tu factura de compra desde 10 mil pesos te obsequiamos una cerveza Big Big 330 mililitros además cada mil pesos de compra participas del sorteo por un vuelo en helicóptero para vos y dos amigos en Eli Ushuaia usando la nueva camiseta de Argentina Avenida Paseo del Fuego Avenida Perito Moreno 1460 momento de una breve pausa y ya volvemos con toda la información tenemos comunicación vía videollamada con Estela Alazar ella es directora de desarrollo y gestión del Infoetour buenos días Estela ¿cómo estás? Alejandra te saluda ¿qué tal? buenos días Alejandra bueno primero que nada hablar de esta inscripción este subsidio que se va a brindar a prestadores turísticos que fueron damnificados por el incendio forestal en Toluín cuál es la modalidad y cómo se llega a esta política desde el Infoetour bueno mira en el marco de esta emergencia ambiental por incendios forestales que extendió la prohibición de hacer fuego hasta junio del 2024 nos encontramos desde el Infoetour con la demanda de todos aquellos prestadores ya sea camping o prestadores de actividades turísticas en el espacio rural que iban a ver complicadas afectadas sus actividades en estos lugares en plena temporada alta ¿no? era un problema importante al no poder prestar sus servicios entonces bueno antes de esto el Infoetour junto con el Ministerio de Producción y Ambiente se llevó adelante estos aportes no embolsales así se llama y está destinado justamente a microemprendimientos a pequeñas y medianas empresas que desarrollan prestaciones turísticas en el espacio rural y que también tengan infraestructura instalada allí ¿no? y que justamente se hayan visto afectados por la ley 1457 que prohíbe justamente hacer fuego en este espacio de tiempo hasta junio del 2024 ¿cómo es la modalidad de inscripción? ¿hay algún formulario? ¿es personal? bueno sí se pueden inscribir vía nuestra página web que es infotour.gov con blarga punto ar allí van a encontrar el reglamento para con todos lo que se pide para la inscripción y los formularios para completarlos ¿no? esto son como bien decías es un subsidio aportes no reembolsables y que van a estar destinados para adquisición de equipamiento herramientas todo lo que es tecnología todo lo que tenga que ver con mejorar las instalaciones la infraestructura para garantizar la seguridad ¿no? en la prestación del servicio así que eso es uno de los requisitos fundamentales y que puedan destinar estos fondos para ello porque estos fondos van a tener que ser rendidos luego y garantizar que para la próxima temporada cuando podamos nuevamente empezar la temporada alta de Tierra del Fuego y se pueda levantar esta emergencia ambiental se pueda prestar un servicio con mayor seguridad en estos lugares ¿no? ¿A cuánto asciende este subsidio y consultarte también si ya hay prestadores que están inscritos? Bueno sí ya ya tenemos prestadores que han presentado los formularios esto lo lo está gestionando directamente el Ministerio de Producción y Ambiente y nosotros como Infoetour estamos como colaborando con con ellos pero ellos son los que que gestionan toda la parte administrativa ¿no? y hay digamos el subsidio el máximo es un millón de pesos por prestador ¿sí? y el mínimo ochocientos mil que va depender de digamos la característica del mismo ¿no? allí en el reglamento van a poder tener todos estos requisitos pero ascienden a un monto máximo de un millón de pesos por prestador son todas buenas noticias las que está informando el Infoetour bueno para estos prestadores turísticos que lamentablemente se han vido perjudicados por este incendio en Toluín pero también te cambio un poquito de tema y hablamos de nuestra fiesta del invierno fiesta provincial ¿ya tiene carácter nacional? Sí la verdad que es una una alegría empezar el año así desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación el Ministro nos informó bueno muy bien ahí se está cortando un poquito el audio pero bueno vamos a ahí me escuchás de vuelta 28 barra 23 bien sí sí podemos repetir podemos repetir nuevamente porque justo tuvimos un pequeño problema con el audio esto decíamos esta excelente noticia fiesta nacional nuestra fiesta de invierno efectivamente esta desarrolla en el mes de julio en el centro invernal Cerro Castor y que se empezó a realizar allá por el año 2000 ha sido declarada fiesta nacional por el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación así que un agradecimiento especial al Ministro Lámez a la Secretaria de Turismo Janina Martínez a todo el equipo de la Dirección Nacional de Fiestas Nacionales y Eventos porque bueno ha ido creciendo año tras año y bueno también gracias al público que apoya esta fiesta y a todos los prestadores turísticos y este año pasado tuvimos también la posibilidad de que se sumaran a esta fiesta Río Grande y Toluín también ofreciendo su oferta invernal en el marco del Cerro Castor con prestadores turísticos con gastronomía con las esculturas en hielo así que también podemos decir que es una fiesta que alberga todos los prestadores de la provincia y estamos muy contentos porque el hecho de que se haya declarado fiesta nacional le da un espaldarazo importante le da mayor trascendencia a nivel de promoción a nivel nacional a nivel internacional y hace que podamos seguir creciendo en la oferta y ya nuestra dirección de promoción turística dentro del InfoTour está trabajando desde el minuto 1 del 2023 en organizar lo que va a ser la fiesta de este año así que muy contentos en ese sentido Muchísimas gracias Estela por esta excelente noticia ya para ir cerrando casi nuestra edición muchas gracias Bueno muchísimas gracias a ustedes hasta luego Continuamos el desarrollo nos vamos a talleres gastronómicos que se están organizando en el municipio de la ciudad de Ushuaia para ofrecer también una oferta laboral a quienes están desempleados A partir de este año iniciamos con gastronomía en este momento estamos llamando a inscripción que será a partir del día de mañana 8, 9, 30 horas se habilita el sistema y se van a poder inscribir para los grupos 1 y 2 de gastronomía en este caso ayudante cocina este curso es bimestral así que estaría finalizando a mitad de abril y para la primera quincena de marzo estaríamos llamando a los cursos de construcción que tienen que ver con electricidad y carpintería ¿Cuál es la modalidad de inscripción? ¿Deben acercarse en persona? ¿Deben meterse en las redes? No por las redes a partir de la pandemia bueno se ha abierto otra otra forma de inscripción antiguamente se hacía por orden de llegada aquí en la oficina pero a partir de la pandemia bueno se nos ha cambiado todo el sistema y ha pasado a ser en forma electrónica la inscripción Con relación al empleo justamente director bueno ¿Cómo se debe manejar aquellos que están en situación de pérdida laboral? Nosotros somos una oficina convenida con el Ministerio de Trabajo de la Nación por ello estamos recibiendo currículum y haciendo historia laboral y a partir de ahí aquellos empleadores que necesiten mano de obra calificada o no pueden comunicarse con nosotros a través del 44 18 69 y solicitarnosla y nosotros hacemos la intermediación y la búsqueda de personal que esto necesitan para eso bueno contamos con una base de datos que es compartida con el Ministerio de Trabajo de la Nación Igual así esta guía que ustedes mantienen pueden acercarse cualquiera de las personas que no estén inscriptas en ellas es que necesitamos que se acerquen para ir ampliando la grilla y poder tener la información necesaria para el momento que un empleador nos solicite mano calificada mano de obra calificada bueno podamos dar respuesta ¿esto también se hace por las redes o personal? es personalmente la entrevista laboral es personal y nos pueden acercar el currículum también en forma personal momento de ir cerrando nuestra primera edición tenemos los principales servicios farmacias de turno y cómo viene el pronóstico tan lindo este veranito que viene con temperaturas pero en ascenso mirá te cuento farmacia de turno en Ushuaia upa se fue la placa vamos tolwind del lago avenida los yagnan 115 teléfono 49 22 29 farmacia de turno en la ciudad de río grande ubicada en calle Ushuaia 387 teléfono 42 10 30 ahora sí vamos con el pronóstico para la provincia de tierra del fuego Ushuaia mirá que temperatura 19 grados la máxima 12 la mínima tolwind igual manera que río grande 19 grados la máxima tolwind 11 la mínima río grande 10 la mínima balbina sol a pleno 16 grados la máxima 6 grados la mínima antártida nublado 1 grado la máxima 4 grados bajo cero la mínima nos vamos despidiendo con estas lindas temperaturas tenemos como una pequeña ola de calor también aquí en la provincia ya habíamos hablado de esto de la Patagonia también que está con temperaturas muy en ascenso y nos vamos despidiendo de esta jornada informativa nos reencontramos mañana a partir de las 12 del mediodía muchas gracias por acompañarnos a partir de las 12 del mediodía